¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Maya, esto es Maya Belleza de la India. Hoy te traigo algo muy especial porque vienen días muy especiales, sobre todo un día que es muy muy cercano y que estoy segura que quieres tratar algo nuevo. Especialmente estos días vas a estar súper enfocada en verte muy bien para alguien especial o simplemente, como muchas, estaremos viéndonos especiales para nosotras mismas. Hoy te voy a enseñar a hacer un facial en casa que está facilísimo. Todo lo tienes ahí y lo más importante es que tengo una novedad. Te va a servir tanto como a mí porque realmente me encanta. Es más, quiero hacer más videos con este vegetal. Así es que te dejo con este facial hecho en casa que en cuatro pasos tendrás una piel luminosa. Lo que ves acá es simplemente resultados de este facial que hice hoy en la mañana. Así es que te dejo con el video y el paso a paso. Para comenzar nuestro facial en casa vamos a usar ingredientes que están muy a nuestro alcance. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro rostro y para eso voy a agarrar un algodón y voy a sumergirlo en leche fría. Yo estoy usando leche de vaca fría y voy a limpiar toda mi piel, eliminar toda la suciedad que se acumula en mi rostro y en mi cuello. La leche es el mejor limpiador para nuestra piel, además contiene muchas vitaminas y contiene gran cantidad de proteína, lo que es perfecto también para hidratar nuestra piel. Además que es un buen tonificador para la piel. Como ves, esa es la suciedad que va saliendo. El siguiente proceso es un exfoliante y para eso solamente vamos a necesitar dos productos. Vamos a usar una cucharada de harina de trigo. Voy a poner dos cucharadas de leche que me va a servir también para eliminar las toxinas en mi piel. Y para darle esa textura cremosa a mi exfoliante. Voy a aplicarlo en todo mi rostro y en mi cuello. Y voy a hacer masajes muy suaves desde abajo hacia arriba. La harina de trigo es perfecta para eliminar el vello de nuestra piel. Si tienes exceso de vello en tu rostro, pues esto es lo mejor. Si tienes la piel grasa, puedes usar leche desnatada o también puedes usar agua de rosas en vez de leche. Voy a hacer los masajes completamente, sobre todo en las partes de mi nariz y también de mi frente. Luego voy a retirarlo con agua fría y ya está. El tercer proceso es súper relajante y es lo mejor. Si quieres usar algo que vaya contra las arrugas, contra las marcas de expresión, contra las manchas. Para comenzar voy a necesitar dos cucharadas de yogur. Les recomiendo que sea sin sabor, pero si tienen con sabor, no pasa nada, también lo pueden usar. Voy a agarrar una toallita o un trapo y ahí voy a poner dos cucharadas de yogur. Lo que quiero es retirar todo el líquido posible. Solamente quiero que me quede la crema de yogur, es decir, la masa espesa de yogur. Luego voy a agregar una cucharada de jugo de betarraga y voy a mezclar muy bien. El jugo de betarraga es perfecto porque contiene vitamina C. La vitamina C es el gran ingrediente para tener una piel mucho más joven. Consumirla de todos modos va a ser un cambio total a tu piel y te vas a ver mucho más joven. También contiene hierro, vitamina A y calcio. Lo que es perfecto para mantener tu piel mucho más joven. Además que lo limpia profundamente y es perfecto si quieres darle un toque rozagante a tu piel. Además elimina los factores externos que causan que nuestra piel se arrugue. Lo pueden usar incluso como para eliminar las manchas de los contornos de los ojos. Y es perfecto para toda clase de piel. Crema de yogur pura hace que nuestra piel se sienta mucho más relajada y fresca. ¿Por qué usamos el yogur? Porque es la base perfecta para hacer nuestros masajes relajantes, rejuvenecedores y también aclarantes. Para eso los masajes que uso son especiales y si quieres que haga un video de eso déjame saber. De todos modos tengo ya un video que explica más o menos cómo hacer un masaje a tu piel. Puedes usar tus puños y de forma suave hacer los masajes siempre de forma ascendente. Además masajear el lado de tu frente, el lado de tu nariz y hacer pequeñas palmaditas en tus ojos y en tus pómulos. No olvides usar este masaje también en tus labios para que todo tu rostro y tus labios se vean rozagantes. Como último proceso tenemos nuestra mascarilla. Un facial sin mascarilla simplemente no es facial. Y para eso voy a usar simplemente algunos ingredientes básicos. Una cucharada de harina de trigo, una cucharada de harina de garbanzo, una pizca de cúrcuma y dos cucharadas de jugo de betarraga y una cucharada de leche. Y ya tenemos nuestro facial con nosotros. Voy a aplicarlo en mi piel, con mis manos y también incluir mi cuello. Realmente ustedes van a ver el cambio total que te deja en la piel. La harina de garbanzo y la cúrcuma son dos ingredientes ayurvédicos que nunca van a faltar. La cúrcuma es un anti manchas, piel se vea mucho más joven, es un anti manchas y tiene propiedades como antibacterial y antifungicida. La harina de garbanzo es un suavizante, un relajante, un rejuvenecedor y también un eliminador de las células muertas. Esta mascarilla, esta mascarilla es perfecta para toda clase de piel. Pero si deseas puedes evitar la leche por el agua de rosas o simplemente por agua pura. Ha pasado algo de 10 minutos y como ves mi mascarilla ya está seca. Simplemente voy a retirarlo y con eso terminaríamos nuestro facial. Ahora quiero que veas como este facial ha dado el punto excelente a todo este proceso que hemos hecho. Mira como se ve mi piel, mira como se ven mis labios y sobre todo me encantan esas chapitas rosaditas que te quedan con esta mascarilla. Así es que te recomiendo hacerlo para que estos días especiales te sientas realmente fabulosa y orgullosa de tu piel. Como ves está super sencillo y lo que más me ha gustado es que he usado esta betarraga. Y de verdad es que wow, después de hacer este jugo de betarraga lo he usado para varias cosas. Si quieres que haga un video hecho a base de betarraga simplemente déjame tus comentarios acá abajo. Con respecto al facial me ha encantado, de verdad hacer este facial en casa te va a ayudar a rejuvenecer y eliminar las células muertas. Puedes seguir muchos de esos tratamientos como por ejemplo la mascarilla y también el masaje facial para eliminar arrugas y también para prevenir problemas con la piel. Como por ejemplo el acné, los puntos negros y también limpiar y refrescar los poros. Así es que espero que te haya gustado este video, que le pongas muchos me gustas, que comentes debajo, que lo compartas. Y obviamente no olvides suscribirte a mi otro canal que es Vivir en la India Vlogs. Te dejo aquí el link abajo en la cajita de descripción. Y suscríbete a este canal, pero también dale click a la campanita para que cada vez que yo haga un video te llegue la notificación. Recuerda también comprar muchos productos de belleza en mayabellezadelaindia.com El envío como siempre es gratis. Espero que te haya gustado este video, conmigo será hasta otro video. ¡Chau, chau!